Buenas tardes productores de aguacate de República Dominicana y de todo el mundo con ustedes el doctor Dowling Ureña hace mucho tiempo que ustedes me están pidiendo que por favor haga un vídeo mostrándoles cómo podar estos arbolitos que desde octubre del año pasado se hace 10 casi 11 meses yo he estado sembrando justamente este es un arbolito sembrado hace 10 meses de la variedad 6034 pero antes déjenme decirles algunas cositas sobre la poda miren la poda es casi un arte porque podadores diferentes en países diferentes en latitudes diferentes del mundo le van a decir algunas pequeñas diferencias sobre la misma técnica pero siempre se busca lo mismo a esta edad los arbolitos lo que necesitan es tener forma para que crezcan de la forma en que usted lo quiere y también que le penetre luz también hay que buscar parar el crecimiento vertical el crecimiento vegetativo y hacerlo que se abra pero lo hacemos que se abra si lo sembramos como están estos muestra hacia allá mira que el árbol está uno dos tres cuatro cinco este aguacate está a seis por seis en tres bolillos entonces a esa a ese marco de plantación usted puede dejarlos que amplíen pero si usted lo sembró a 4 por 5 a 5 por 5 van a estar más pegaditos por lo tanto le conviene más darle una forma al árbol contenido alrededor de ejes o de un eje vertical para que no se abra mucho que suba un poco y que entonces le eche el aguacate la periferia tenemos que tomar eso en cuenta en el caso de república dominicana aquí en el caribe nosotros tenemos mucho sol porque el sol se levanta ahí y casi todo el año cruza en el mismo centro de la isla por lo tanto tenemos mucho sol pero si usted le pregunta a un argentino a un chileno que está mucho más al sur mucho más mucho más lejos de lo que nosotros estamos de ese camino del sol entonces ellos necesitan abrir más en el centro para que entre más claridad por lo tanto estando en república dominicana y teniendo este marco de plantación y siendo esta variedad porque hay variedades que se dan crecen en formas diferentes aguacate 6034 a seis por seis que yo quiero que se amplíe entonces aquí qué es lo que vamos a hacer primero desinfectamos aquí tuve que improvisar porque agua con cloro lo primero que vamos a hacer es quitar algunos ramitas algunas ramitas que van hacia el suelo y más tarde les voy a mostrar ramas que están pegadas al suelo que están llenas de aguacate y todo ese aguacate es rechazo entonces vamos a eliminar esta rama de aquí que iba hacia el suelo y vamos a eliminar esta de aquí esa rama va mal porque va hacia abajo vamos a eliminar y vamos a eliminar esta también porque va hacia abajo ya el aguacate se enderezó un poquito más entonces ahora vamos a abrir un espacio aquí recuerden que para un aguacate que se que crezca amplio yo debí dejar desde el principio aunque sea dos o tres ejes pero aquí el aguacate creció vertical y los ejes se me están abriendo aquí arriba entonces lo que yo voy a hacer es tácticamente abrir una ventana para que el sol le dé a toda esa parte del árbol pero sabiendo que lo ideal y lo voy a hacer en otros árboles es yo haber dejado estos ejes desde aquí abajo que entonces vamos a eliminar aquí siempre cortes en bisel para que el sol le dé al resto del árbol y ahora vamos a contener el crecimiento vertical este crecimiento vegetativo lo vamos a cortar aquí arriba de donde nacen otros brotes para que el árbol ahí se abra muy bien entonces lo vamos a dejar ahí vamos al siguiente árbol de árbol a árbol vamos a desinfectar la herramienta con agua con cloro para que si hay alguna enfermedad en aquella no se lo transfiera está entonces vamos a hacer lo mismo con ésta miren esta rama va hacia el suelo la vamos a eliminar vamos a eliminar esta también que va hacia el suelo está mal direccionada aquí tenemos el ejemplo de tres ejes los ven tres ejes entonces vamos a eliminar este que está aquí este que está aquí y vamos a dejarle esos cinco ejes por ahora a ese arbolito ponte desde allá de qué ángulo yo creo que ahí está bien entonces vamos a cortar aquí para que el arbolito se abra abajo por el marco de plantación que tengo a mí no me gusta podar los árboles hasta que no están así bien establecidos porque ese árbol ya puede sufrir cualquier trauma y ese arbolito no se te va a secar entonces yo trato de comprar arbolitos que vengan desde el vídeo desde el vivero con una forma de poda y después al año ahora tenemos 11 meses pero voy a aprovechar para hacer el vídeo hacer esta primera poda vamos al siguiente muy bien este arbolito tiene mucho follaje está precioso pero tiene mucho follaje entonces vamos a comenzar como siempre eliminando las ramas que están vendiendo hacia el suelo siempre estos cortes dados en bisel entonces ahora vamos a eliminar el sol viene así vamos a abrir un poquito de acceso a la luz del sol aquí entonces este ramo vamos a cortarlo aquí y este vamos a cortarlo aquí que ya tengo un poco más de acceso ahora vamos a cortar arriba para incentivar el crecimiento lateral y estos arbolitos es poco lo que hay que hacerle porque van creciendo muy bonitos va muy bien tiene 1 2 3 y 4 ejes por ahora está bien vamos a eliminar esto vamos a eliminar es muy bien recuerden que eso que usted le eliminó esos arbolitos en tres meses está de vuelta de alguna u otra forma el árbol lo recupera ok este arbolito tiene nada tiene una situación muy similar a esa va creciendo muy bonito no tiene árboles solamente tiene esta rama que va hacia el suelo la vamos a eliminar está muy muy bien formado vamos a eliminar aquí y vamos a eliminar esta para que le entre un poquito más del sol y listo vamos una más porque ya ustedes vieron el principio bien aquí en este arbolito va a entrar otro factor que es muy importante nosotros estamos en el caribe en tenemos muchos huracanes y hay huracanes que aunque no nos den directamente nos afectan porque le pasan tangencialmente a la isla entonces si ustedes notan este árbol se ha ido acostando hacia acá yo quiero estabilizarlo porque cuando hay brisa esa estabilidad va a hacer que ese árbol permanezca si cuando esté pariendo todas estas ramas están cargadas de aguacate se inclina hacia acá y es más fácil el viento sacarlo entonces como siempre vamos a eliminar esta rama que va hacia el suelo y esta que está aquí y vamos a cortar aquí para incentivar el árbol a que se enderece ven como se enderezó vamos a quitar esta también y ahora estos estas estas ramas van a crecer para acá y también él va a tender a comenzar a echar crecimiento vegetativo de este lado y listo así que como ustedes ven la poda de forma en estos arbolitos no es difícil lo importante es que usted tenga en mente qué es lo que usted quiere hacer el marco de plantación es importante porque le va a determinar va a dejar crecer los árboles amplios o contenidos más o menos alrededor de un eje así como un arbolito de navidad un pino o si usted lo va a dejar crecer amplio porque tiene cinco por seis seis por seis seis por siete en este caso hay mucho espacio entre árbol y árbol y como ustedes ven los tengo que amplíen el año que viene a estos árboles que ya tienen cinco años y están bien paridos los vamos a cortar arriba para incentivar el crecimiento lateral que se sigan ampliando porque hay mucho espacio y entonces así hay más energía disponible para el fruto muy bien este arbolito lo vamos a podar vamos a proceder dando algunos de estos de estas ramitas que penden hacia el suelo como paso uno a luego vamos a cortar aquí para incentivar el crecimiento hacia los lados siempre se corte debe hacerse en bisel para que más tarde cuando los trabajadores vengan y apliquen la la pasta sellante la pasta sellante quede así inclinado y cuando llueva no se guarde humedad perfecto vamos a la siguiente y esta rama vamos a eliminarla está pendiendo y pegando el suelo vamos a cortar aquí acércate aquí para que los compañeros vean siempre vamos a cortar encima de donde salen nuevos crecimientos y así el árbol crece y listo y está preparado este arbolito aquí se está abriendo demasiado ven entonces lo que vamos a hacer es limitar un poco el crecimiento lateral para que se concentre en el eje principal y en los lados vamos a cortar aquí vamos a cortar aquí esta ramita que está mal la vamos a eliminar y ella vuelve a crecer aquí pero vamos a eliminar ese también para que entonces ese sustituya a ese que está ahí y ahí volvió a tomar forma esta está muy bien está muy bien solamente vamos a controlar el crecimiento vegetativo hacia arriba dándole un cortecito aquí y listo lo que está bien no hay que repararlo hoy nos encontramos sembrando rellenando la finca en lugares que habían vacíos ustedes saben yo siembro de varios viveros de los certificados en el país y para que ustedes vean ya cómo están los arbolitos que ya están en producción vamos a levantar las faldas de este aguacate muy bien parido excelente calibre y tiene mucha fruta aquí ya vamos rellenando esos espacios vacíos donde habían árboles y cosas así antes este es el campo do glolo muy bonito una bendición el árbolito debe tener como 400 frutas ya cuando el semil alcanza está este tamaño ya no cae el suelo pero ustedes pueden ver que cualquiera de estas ramas tiene una muy buena carga de aguacate y eso es fruto de una poda pensando con una táctica en mente ok pues para la asociación dominicana de productores de aguacate y el canal del aguacate dominicano el doctor daulín oreja y y y y y y